Hola chicas pues en esta ocasión les traigo este vídeo de la forma en que yo pongo la música sin derecho de autor en mis vídeos la verdad es que pues sé muy poquito no sé mucho pero una chica me preguntó y pues yo le comenté que iba a hacer un vídeo para ayudar a todas aquellas chicas que iniciamos en esto y pues que la verdad no tenemos ni idea de cómo hacerlo yo pues he ido investigando poco a poco he ido este pues por ahí experimentando de una de otra forma y pues esta forma es la que yo descubrí que a mí me sirve me es práctica y pues espero que les sirva chicas yo como digo siempre dios para todos da y bueno lo poco que yo sepa con gusto se los voy a mostrar para que mejoren sus canales no tengo problema en hacerlo así es que creo que cada quien tiene sus seguidores y pues en verdad que disfruto hacer mucho esto ok así es que bueno vamos a iniciar de la manera en que ustedes pues abren su canal así que nos vamos aquí donde dice administrador de vídeos youtube cambió un poquito a la plataforma y pues bueno nos vamos a ir donde dice este a ver lo voy a regresar para explicarles ustedes entran aquí a su canal y dice administrador de vídeos así es que se va a desplegar este menucito y hasta abajo en esta parte dice herramientas de creación así es que bueno aquí le doy clic y en automático se me va a desplegar toda la música que youtube me ofrece sin derecho de autor para que yo pueda ponerla sin ningún problema aquí me sale destacado por género diferentes tipos de géneros por estilo o por el instrumento que ustedes estén buscando la duración los favoritos que yo no tengo no los he puesto ok porque yo los descargo así es que me voy a ir aquí donde dice destacado le doy en el botoncito donde dice play y entonces aquí me va a salir para que yo escuche la música le doy play y aquí miren les voy a poner para que escuchen cuál es bueno y así sucesivamente con cada uno pueda irla escuchando si a mí me gusta lo que voy a hacer aquí en esta flechita azul donde dice descargar la voy a descargar y pues se va a ir a su equipo donde ustedes tengan programadas sus descargas o la ruta que ustedes hayan elegido así es que bueno aquí le di la flechita azul y se está descargando ahorita en cuanto se descargue se va a desplegar un menú donde me va a indicar que ya se descargó esa esa canción ok mientras tanto bueno este pues así puedo hacerle para cada uno miren aquí ya se está descargando así es que ahora lo que voy a hacer es esperar que se descargue y bueno ahorita me va a avisar entonces que se descargó aquí ya miren esto quiere decir que ya se descargó la canción así es que me voy a ir a la ruta donde yo tengo mis descargas y me va a aparecer así miren me va a aparecer aquí que ya se descargó ya ustedes la copian o la cortan y la ponen en su folder donde tengan su música ahora les voy a comentar cómo es que yo la pongo para en el programa de edición que uso así es que me voy aquí yo uso el core el video estudio pro así es que no sé qué versión es pero por ahí se las estoy dejando en la cajita de información y pues miren por ejemplo esta es toda la música que yo he bajado ya la tengo aquí para pues mis vídeos que he estado haciendo así es que aquí marco esta por ejemplo le doy play para escuchar si es la que yo quiero por ejemplo es esta canción y bueno si es esta canción lo único que yo voy a hacer es de aquí la tomo y la jalo no sé con qué programa editen ustedes pero pues yo creo que es muy parecido a este y si no bueno esta es la forma en que en que yo lo hago les digo yo trabajo y edito con este programa así es que bueno lo que hice fue jalarla a donde está esta notita musical que es la música y pues ya supongamos que ustedes en esta parte ya tienen su vídeo sus fotos todo acomodado así que al último le ponen la canción y bueno aquí termina la canción hasta donde está el azul termina la canción si mi vídeo es más largo de una canción pues jalo ya puede ser la misma puede ser otra diferente y la pego y así sucesivamente ya ustedes aquí por ejemplo yo aquí la marco y abro las opciones y en esta parte me da el volumen para que yo le baje por ejemplo aquí me da el 100% y ya aquí lo voy disminuyendo y pues ya depende como a ustedes les guste si les gusta que esté muy alta etcétera etcétera pues aquí ustedes le ponen y le escuchan como se escucha con su voz y bueno chicas pues yo esta es la forma en que lo hago espero que les guste y sobre todo que pueda ayudarlas y cualquier cosa en verdad que yo sepa con gusto se las voy a decir si ustedes me lo preguntan no tengo como les comenté ningún problema en este pues hacer estos vídeos porque les comento la verdad es que cuando uno empieza aquí al menos a mí pues nadie me dijo cómo mi esposo que es el que sabe un poco de esto es el que me ayuda y es el que me dice cómo hacerle para estos programas pero en verdad que cualquier cosa pues yo se la pregunto a él y él me estará diciendo lo que yo sepa con gusto igual así es que bueno chicas espero que este vídeo les sirva mucho para mejorar su canal y eso es todo chicas hasta pronto